Y no me das permiso porque estoy en hoy Tranquilo quieto ando buscándome a mi molla Los que no saben que estoy comiendo callao Me la como más de uno y me la encuentro en todo la vida Su padre la quiere y yo también la quiero Pero el problema es que yo no tengo dinero Yo salgo pa' la calle a buscarme un par de pesos Me puse pa' eso, me puse pa' eso Su padre la quiere y yo también la quiero Pero el problema es que yo no tengo dinero Yo salgo pa' la calle a buscarme un par de pesos Me puse pa' eso, me puse pa' eso Tú eres mi rayo de luz, lo que quiero para el reto de mi vida Tú mi flaca, mi asesina, mi aspirina Tú eres la que me inspira y la que está aguantando Tú esto disparate y aunque soy un pobre diablo Está conmigo sin garante Y ya estoy alto lo que están diciendo tu pa' y tu mai Que yo soy un delincuente y que no hay futuro pa' ti Si yo supiera los planes gigantes que voy a coronar También son tuyos, bebé, que yo estoy puesto pa' ti Entonces vamos a lo que vinimos Contigo yo me capo y juntos nos venimos Recordando los momentos en que nos conocimos Contigo andando en el barrio y los que vivimos Entonces vamos a lo que vinimos Contigo yo me capo y juntos nos venimos Recordando los momentos en que nos conocimos Contigo andando en el barrio y los que vivimos Vimos Su padre la quiere y yo también la quiero Pero el problema es que yo no tengo dinero Yo salgo pa' la calle a buscarme un par de pesos Me puse pa' eso, me puse pa' eso Su padre la quiere y yo también la quiero Pero el problema es que yo no tengo dinero Yo salgo pa' la calle a buscarme un par de pesos Me puse pa' eso, me puse pa' eso Señor no sé qué le pasa, pero por sí se le pasa Su bebé se ve conmigo cuando usted no está en casa Doña perdona la ofensa pero usted parió una grasa Yo me volé por el patio cuando le quitaba el whatsapp Le voy a poner coquilla al anillo pa' que nunca te lo quite Cuando te vean feliz conmigo se van a morir de un pique Yo voy a ser parte de su familia aunque no lo quiera usted Ella se siente feliz conmigo aunque ustedes no lo quieran ver Son parte del proceso por lo tanto estoy pa' eso Ellos dicen que es mentira mami lo que por ti expreso Se mueven con falacia y dicen que estoy en la mafia Que vivo una mentira y no te dejaría ganancia Mentiroso pero con una elegancia En cada verso que te implanto sobra magia Se entrometí y ellos cogen la demanda Pero al final en el corazón nadie manda Le dan batalla y quieren que tiren la toalla Con falsedad intentan destruir esta muralla Inician guerras pierdes y buscan la revancha Crean pretesto en desacuerdo a ver si a mí me enganchan Él no me da permiso porque estoy en hoy Tranquilo que esto ando buscándome a mi molla Los que no saben que estoy comiendo callao Me la como más de uno y me la encuentro en todo Su padre la quiere y yo también la quiero Pero el problema es que yo no tengo dinero Yo salgo pa' la calle a búscame un par de pesos Me puse pa' eso, me puse pa' eso Su padre la quiere y yo también la quiero Pero el problema es que yo no tengo dinero Yo salgo pa' la calle a búscame un par de pesos Me puse pa' eso, me puse pa' eso Yo nigga, Samuel Pantel, Chris K nigga, Believe Records Chris K nigga, era 357 El K, en esta vuelta vine con Samuel Pantel y Chris K, Pa' quedarnos con las más, Fran Pistera y en Miami David que los heck, Believe Records Dile tú, Montre Guzmán Romeo, Ratatá, The People Music Mírate, aquí te ve, Rebel Promoso